Un motociclista se encuentra grave en el hospital luego de ser brutalmente atropellado por un imprudente taxista en la carretera federal 307 en el tramo de Puerto Aventura-Zacumal, frente al balneario turístico Expuján, luego del aparatoso accidente, el ruletero de manera cobarde se dio a la fuga. Los hechos se dieron alrededor de las 11 de la noche de este miércoles, cuando el número de emergencia 911 llegó al reporte del accidente, al mismo tiempo que se pedía el apoyo de paramédicos y una ambulancia, por lo que hasta el punto minutos después arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes de inmediato y tras una breve valoración trasladaron al biker hasta el hospital donde se mantiene su estado de salud como delicado. Aunque el cobarde ruletero se dio a la fuga, en el lugar dejó tirada la fascia con todo y placa de circulación, por lo que ya es rastreado por la Fiscalía General del Estado. Según información en el lugar de los hechos, el ruletero viajaba a exceso de velocidad y de manera temeraria cuando por su imprudencia impactó por alcance al motociclista. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.